El mensaje es que le compremos directamente a los campesinos. Mi idea también es que vengan hasta acá y que el colectivo los deje aquí al pie. Se vienen en el colectivo y hacen el mercado porque vienen y escogen lo que quieran, el producto que quieran, el que quieran. Vienen y los cogen y hacen su mercado acá como si fuera un supermercado y vienen directamente a hacer el mercado en la grana. Entonces esa es la ventaja de la semilla nativa porque esa semilla nace y en cambio la semilla transgénica o la medianamente modificada no nace de esta semilla. Por eso es que nos volvemos dependientes. Tenemos que para sembrar siempre tenemos que estar comprando semillas y en cambio nosotros la tenemos aquí y entonces nosotros ya nos volvemos soberanos, autónomos y soberanos. En un espacio si no tiene un lotecito de solar donde sembrar pues se puede en vasijas, que ahí da igual porque por ejemplo en una caneca se puede sembrar una mata de papa y ahí se da. Entonces no necesariamente tiene que ser en tierra, también en vasijas, en canequitas, en guacales, en bolsas, en botellas. Y antes está uno aportándole al medio ambiente porque se evita toda esa cantidad de basura. La está uno reutilizando y ahí tiene uno la producción. Lo más satisfactorio es ir a la huerta y coger los productos y de una a la cocina. Eso es una satisfacción pero grandísima. Y la conservación de las semillas es dispensioso pero se puede hacer. Es muy bonito el sistema de conservación de las semillas nativas. No. 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 No.